Hola amigos, ¿qué tal? El programa Esto es Guerra tenía previsto regresar este lunes 11 de mayo a la pantalla chica. Sin embargo, debido a la ampliación de la cuarentena, el programa confirmó que por segunda vez se suspende su regreso. Asimismo, su principal conductora, Yasmin Pinedo, se pronunció en sus redes sociales, manifestando su tristeza. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. ¿Qué es el programa Esto es Guerra? Para dicho sector. El programa de competencia tendrá que adecuarse a las nuevas medidas dictadas por el Ejecutivo. Yasmin Pinedo mencionó que el regreso de Esto es Guerra a la pantalla chica deberá esperar dos semanas más, tiempo que dure la cuarentena. Pinedo respondió así a un fan, quien le dijo que extrañaba el programa, pues alegraba sus días. Yo también los extraño, pero nuestro presidente dio dos semanas más, así que a esperar todavía, expresó la popular chinita. En conversación con sus seguidores, ella negó haberse sometido a alguna cirugía en la cara. Mientras tanto, la popular chinita ocupa el tiempo de cuarentena para apoyar a su pequeña hija con su enseñanza, y es que ella decidió sacar a su hija del colegio por este año. Sin embargo, Khaleesi continúa tomando clases virtuales de inglés. A pesar de tanta insistencia y medidas de seguridad, Esto es Guerra sigue postergando su regreso a la televisión, debido al coronavirus. ¿Crees que puedan regresar aún con las medidas de seguridad necesarias, o el gobierno volverá a guardarles la fiesta? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.